Bueno, este comentario me llamó mucho la atención porque según alguna fuente se habían filtrado algunos documentos del caso Madeline Soto y se había determinado que la víctima, o sea, Madeline en ese momento estaba inconsciente en el momento en que supuestamente se realizó el desvivimiento y esto confirma un poco lo que dice algún amigo o ex amigo de esta persona del desvividor de Stefan Ester que dice que él y su expareja, esta mujer Jennifer manejaban productos farmacéuticos sin receta médica o sea, tenían acceso a esos productos farmacéuticos, esas sustancias prohibidas no medicadas y que ellos la utilizaban supuestamente porque tenían problemas de sueño entonces converso un poco con este comentario que alguien me puso aquí ya se están filtrando ciertas simplemente informaciones un poco más detalladas del caso pero lo que me llamó más la atención de una de las declaraciones de un amigo de Stefan un ex amigo, es que él dice que él y su expareja Jennifer habían durado solo 6 meses de noviazgo y que al momento ya de desaparecer Madeline ellos ya no eran pareja entonces si no eran pareja porque él seguía accediendo a la casa y accediendo a Madeline por qué ella permitía este tipo de acercamiento a esta persona que ya era supuestamente su expareja bueno, estas son declaraciones de un ex amigo que también confirmó que él sí había trabajado para Disney igual que Jennifer, otros dicen supuestamente según Disney no trabajaron ahí pero qué piensan ustedes, han sabido alguna información, sugeren a mi YouTube demente a Random by Javier Pilla, comenta, comparte, dale like y nos vemos en el próximo video